Noises, noises Check money Check money Ellos quieren verme dao, en lo oscuro apagao Y esas demás se le nota a la calle de uno, tamo involucrao Yo parado y tú parqueado, yo mi güey y tú paqueado Tu güey fino se ha alejao, que eres empergoseado Todos los baby míos, hasta el día de hoy, no se lo ha sacado Baby me mudo de girl, yo la abro si se cierra En primera clase en delta me metí una sana y dudo que lo siente Vende pues no te arrepientas, que te va a morir a la lenta Eso fue pa' que lo sientas, le metimos como treinta Mi flow dice no se compra, yo te aviso, cuando esté en venta Tú ni tienes pa' la renta, empeñas tú en la compraventa Llego el tegui que le cuenta que cuando le das lo muerto aumenta Somos como los mafiosos cuando te quitamos tu cara en un pozo No bregamos como cosos, no andamos relajos, somos peligrosos Tú no dijiste que sabías, si te damos chance tú eres dichoso Pero yo no le doy mente, el banco está lleno, fue lo fabuloso A todos estos puercos yo, no los quiero around me Y todos estos cuerpos, que me bicharon lovin' Yo selvo en el culo, ellos no quieren ser Un jajaja Ajajaja Diez mil dolers du from a Hangin' now Couple rubbery in and out Los burritos los mandé pa'l South No me mentione, nibge, watch your mouth Siete gramos en mi dark style Me quedan cinco, los tengo enrolao Estamos con mucha ña Muy avanzado Lo hacemos fácil Nunca me he forzado Cuanta gente en verde Que tú has matado Tú no sacas ni aunque sea obligado No tiene bujía Tú nunca la usado Este link me tiene amigo de lado No cruces pa' acá Quédate en tu lado Pa' que no termine a viveroneado Yo solo me río Tú estás de culado Yo sigo contando, seguimos burlao Llenamos el camión y los soldados dormao Si se tiran siempre andamos fulleteao Mírame la cara, no estoy preocupao Todo este dinero me tiene agotao No, I can't stop Shake the fuck, this can't stop Can't have fucking money No, you know the vibe Skirt gang No No I'm gonna get you in this van, it's trap Tú supiste Nosotros somos el control Oye, sal y ver que estás ahí, pasa Me lo hagasado Trap, go Trap, go Trap, go Trap, go Trap, go Trap, go Trap, go